El Departamento Médico de Bolívar actualizó el estado de Henry Vaca y tras realizar nuevos estudios se detectó una ruptura del tendón del músculo aductor largo. El Club Bolívar informa que la recuperación del jugador de la verde y de la academia llevará un aproximado de 12 semanas, el cual se alargará hasta mediados de diciembre. El trabajo coordinado entre Bolívar y el CDD de La Paz inició en busca de mejorar el campo de juego del estadio Hernando Siles. Marcelo Claure se hará cargo de los gastos y no habrá ningún costo para la institución pública. La selección de Colombia se preparará en Cochabamba para el partido contra Bolivia en el alto por la fecha 9 de las eliminatorias el 10 de octubre. Vamos a hacer la previa en Cochabamba a una altura intermedia ya que es parecida al de Bogotá y vamos a ir dando cuenta de la adaptación que vayan teniendo los muchachos, dijo el entrenador Néstor Lorenzo. Pero vamos a mantener la base, la base que viene jugando seguramente. De pronto en algunas posiciones mejor compensamos un poco con jugadores que estén un poquito más acostumbrados, pero todavía no está absolutamente decidido, sobre todo porque vamos a ir a hacer la previa en Cochabamba que ya tiene altura, una altura intermedia y más parecido a Bogotá. ¿Y va a llamar jugadores de altura? ¿Va a haber alguna prelación con México, con fútbol colombiano, jugadores que jueguen en altura? No sé. Vamos a ver, ya te digo, a lo mejor algún jugador que de altura viene, a lo mejor ya está viniendo. ¿También cabe la posibilidad de partir el grupo? Es decir, que algunos se preparen específicamente para ese partido en el alto y otros se queden en Barranquilla esperando por Chile. No, no, no creo que elijamos esa opción, no. El cuadro de Die Estronges impugnó el partido ante Real Tomayapo jugado el pasado 18 de agosto, el cual terminó con derrota por 2 a 0. La impugnación se basa en la mala habilitación de un jugador del cuadro tarijeño. Medios en La Paz titulan que el cuadro de Die Estronges quiere ganar los tres puntos en mesa impugnando el encuentro. Sin embargo, Real Tomayapo solo pagaría una multa económica y no perderá los tres puntos basándose en el artículo 17 del Reglamento de Competiciones de la Federación Boliviana. Miguel Terceros continúa entrenando con el primer plantel del Santos, sin embargo, no fue convocado al último encuentro por la Serie B del fútbol brasileño. El entrenador del Santos señaló que Terceros tuvo problemas para jugar como volante interior y ahora recién lo probará como extremo por derecha. Los resultados de la División Profesional Universitario de Vinto cayó por 1 a 0 de local ante Nacional Potosí y el cuadro de GB San José goleó 3 a 0 a Royal Party. Hoy continúa el torneo clausura con tres encuentros. No olvides dejar tu me gusta, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!